¿Qué tal Azucremas? ¿Cómo están? Esta semana se nos ha pasado muy larga Después de esta fecha FIFA Perdimos otra vez en nuestro aniversario La cancha del Azteca quedó como un patatal Joder ¿Cachai? Que un chileno quiere venir a la América ¿Cachai? Amigos recuerden descargar la mejor aplicación del fútbol nacional e internacional Se llama OneFootball Está disponible en todas las tiendas de aplicaciones para Android y iOS Es completamente gratuita Ahí tú puedes elegir a tus equipos favoritos Y te llegarán todas las noticias y notificaciones Minuto a minuto de cada partido de tus equipos No te olvides OneFootball es completamente gratuita Y esta semana se nos ha pasado completamente larga señores Ha sido muy lenta Pero han pasado muchísimas cosas alrededor del club El partido del aniversario Se jugó muy lejos de aquí Se jugó en Matamoros, Tamaulipas Muy bien para la gente de allá que fue, que estuvo Qué bueno que les llevaron al equipo Ya que muchas veces no pueden venir hasta acá Pero lo increíble y principalmente que quiero recalcar Es el precio de los boletos En algún momento yo pensé en ir a ese partido Pero se me hicieron excesivos los precios de los boletos Mil seiscientos, mil cuatrocientos, novecientos pesos Por Dios, pues que vamos a ver al Madrid No señores, iba a jugar contra el Querétaro El equipo suplente de las Águilas jugaba contra el Querétaro Y como es costumbre, nuestro aniversario se perdió Anotó Insaurralde que después de tres meses aparece Y hace algo en el club Aparte de calentar la banca Y desaparecer en la copa Pero se perdió otra vez En el aniversario Puros jóvenes Puros suplentes Se le dio esa oportunidad Para recuperar a todos los lesionados Como es el caso de Lainez Que ya lo vamos a tener de regreso No sé si de titular Pero ya está disponible Todos los titulares pudieron recuperarse un poco Del desgaste que han tenido a lo largo del torneo Ustedes lo vieron Ganamos la carrera No, no la ganamos Pero sí participamos en la carrera Estuvimos ahí Y la verdad me gustó muchísimo Esta edición de la carrera del Club América Mejor organizada Con mejores amenidades Muchas cosas con las que podías interactuar y hacer Te consentían muchísimo Te daban masaje Podías jugar tenis balón Podías hacer muchísimas cosas La verdad estuvo mejor organizada Que la de hace dos años Ya estoy esperando con ansias la nueva carrera Y ahora sí dar lo mejor de nosotros Y ahora sí entrenar Porque no puedo entrenar para esta Pero bueno Como se los dijimos desde hace tres meses señores Por fin llegaron las gorras Las gorras de New Era Y el Club América Están aquí Si no han visto el video Aquí se los dejo De la presentación de las gorras Donde estuvo Moisés Muñoz Celada Una presentación muy buena Cada detalle cuidado Todos teníamos que salir con una sonrisa Y bueno Que más queríamos Si nos regalaban una gorra Muy buenas las gorras Me parecieron Los diseños me parecieron Muy variados Para toda la gente Para todos los estilos Para todo tipo de gente Están desde las muy serias Las muy sobrias Hasta las muy versátiles Las que tienen texturas Muy interesantes De verdad Aprovechen y compren Esta colección de gorras No sé si todas Es casi imposible Comprar 28 gorras Junten las que más les gusten Porque de verdad Están muy buenas Esto no es comercial Pero a mi si me gustaron Las gorras Y por fin vamos a regresar A la cancha Después de dos semanas De agobio Después de dos semanas De estarnos picando los ojos Por fin vamos a regresar A la cancha Y toca partido Contra Xolos En la cancha Del estadio Azteca Que bueno Esa cancha Está hecha Un lodazal Después del Huaca Huaca De Shakira Quedó hecha Mierda No hay otra palabra Que decir Mierda Todo lo que se había avanzado En estos tres meses Después de Que el ingeniero Dijo que La había aprendido A hacer Con un tutorial De YouTube Pero todo lo que se había avanzado En estos tres meses Se tiró A la basura ¿Por qué? Porque vino Shakira Cayó un tormentón En los dos conciertos Así que la cancha Quedó Estropeadísima Esperemos que se pueda Recuperar pronto Influye para los dos equipos Pero si es una pena Que la cancha Del estadio Azteca Esté en estas condiciones Xolos viene Más o menos Regular Media tabla Décimo lugar De la tabla Nosotros en segundo Tenemos que aprovechar Para sumar tres puntos más Y así afianzarnos Rumbo a la liguilla ¿Qué es lo que más Nos importa? Faltan cinco partidos Siguiente Ya saben contra quién es Y bueno Todos están preparados Para ese partido Y hay que empezar Por este Ganándolo Para así afianzarnos Y llegar lo más fuerte Posible a esa liguilla Sábado siete de la noche Setenta pesos El boleto Segundo lugar En la tabla ¿Qué mejor combinación Que ir al Azteca A ver al América? Por favor Hay que ir Hay que estar presentes En el Azteca Es nuestra obligación Como aficionados Después de la entrevista De Zamorano Con Vidal Claro El fútbol mexicano Me encanta Y más adelante Si hay algo bueno Un equipo importante Que quiera Contar conmigo Lo pensaría mucho Mucho Porque de verdad Sería un placer Venir a México Y a ver Un equipo Que quisiera jugar En México América América Es un buen equipo América Es un lindo equipo Me encantaría Me encantaría Pero ¿Cómo te puedo decir? Me gusta Ir el día a día Contestó Que a qué equipo Le gustaría venir A la América Yo creo Que la respuesta Fue instintiva Después de estar Con Zamorano Que jugó en el América Obviamente Por obvias razones El América Es el equipo mexicano Más conocido A nivel continental También hay que Atribuirle eso Si llega Vidal Si no llega Yo creo que si llega Aportaría muchas cosas Tenemos a Guido Vidal Vidal ha venido A la baja No se ha encontrado En el Barcelona Después de la salida De Pep En el Bayern No ha encontrado Su forma Entonces le ha costado Un poco más De encontrarse Como había venido jugando Y por lo que Se hizo conocido Esperemos A ver si En algún momento Se puede concretar Por favor Por favor No vayan a reventar Las redes Con que ya está Al 99% Firmado Vidal En vacaciones De invierno Por favor Si les gustó Este video Amigos No se olviden De darle like Porque esto Hace que podamos Hacer más contenido De este tipo Para ustedes Si no se han suscrito Suscríbanse Y si ya lo hicieron Y no le han dado A la campanita Les doy 3 segundos Para que lo hagan Aquí abajo La campanita Aquí Muy bien Recibirán Todas las notificaciones De todos los videos Que subamos Y todo el contenido Que hagamos Para ustedes Compartan este video Y nos vemos En la cancha Y vamos Las cremas La puta madre Que tenemos Que ser campeones Esta temporada Huevón ¿Cachai? ¿Cachai huevón? ¿Cachai?